¡Aquí va el secretario! 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 Ya estamos de regreso amigos Ya estamos de regreso aquí En el segundo tiempo de esta vibrante Final Del periódico La Opinión de Poza Rica En el 46 Torneo de Barrios Más unidos que nunca Una oportunidad clave que tiene El equipo de InfraMit Pozintla Esperemos que la puedan aprovechar Digo, si es que quieren concretar Y quedar campeones de este torneo De lo contrario, podemos irnos a la larga Y después a los penales Que lo acabo de decir Que lo acabo de decir Que tenían que aprovechar Esta jugada Y el equipo de InfraMit Pozintla Comienza ganando este partido Uno por cero Ante la escuadra de Nacional Se prepara Robinho La barrera se está adelantando Un poco a poco Robinho se perfila Y va a tirar y tirar Jugada fabricada Diez Con lanzador del portero Buena invitación Del equipo Nacional El pre Ya se encuentra En el terreno de juego Con el número dos Andrés Cortés Se había equivocado Que había lanzado un tiritudito Pero no Era jugada fabricada Bien De la cuenta Simón Chávez Saliendo ¡Bien! Del InfraMit El segundo gol Del InfraMit Está llegando Para poder coronarse Como campeón Aún faltando tiempo El equipo de InfraMit Se impone Dos por cero Ante el equipo De la Nacional Después de una Después de una Atacada Salida de Eric Chávez Misael Reyes Toma el esférico Pero Y saca el disparo Pero no contaba Con Getario Buret Con el número 70 Creo Fue el que hizo el gol El número 70 Eric Landal Fue el que hizo el gol Y pone el dos por los procedos El reemplazo Que da indicaciones Del parado Y se viene Se viene cerca El InfraMit La puede pasar El gol Y remata ¡Gol! ¡Una vez más! ¡Los agarraron comiendo! ¡Gol! 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 ¡Gol InfraMit! Con el equipo InfraMit Concierta Semetran Anotado por el jugador Número 111 Miguel González Marco Hernández Ingresa a la cancha Marco Hernández Con el número 23 El Machín Como mencionamos Eric Se veía calambrado Ingresa a la huella De la batalla Una dura batalla Épica Entre Guanabit Cuarticla Y el Nacional de Desprez Y el árbitro Tenemos campeón Tenemos campeón Ledy Granda Así es Campeón Campeón de la edición 20-21 Infonavit Cuarticla Para todos ustedes Así es Ya acaba Concluye El partido De la gran final De la categoría libre Y por el evento A Chimplas 20-3 por 0 Al equipo Nacional de Desprez Sin duda Un resultado Bastante Motivo A pesar de que Fueron tres goles De ventaja De diferencia El equipo De la ciudad Tradicional Nunca bajó Los brazos Eric Haga Hay que reconocer Esa garra Que estrella Por parte del equipo Azul y Negro Pero bueno No duerme Infonavit Cuarticla No duermes tú Eric Granda Así es Así es Eder Nos vamos Nos vamos a celebrar Con el Infonavit Cuarticla Hasta camioneros Este triunfo Este camionato 29 años después Eder Yo soy Oriundo Del Infonavit Camioneros Este triunfo Lo siento Pero hasta este momento Lo quise decir La verdad Que honor Y que orgullo La verdad Muchas felicidades No solo la gente Del Infonavit No solo el equipo Pero también la torra Que cada partido Apoyó Estuvo presente La convivencia En todos los sentidos Muchas felicidades Bueno ahora Eric vendrá En la premiación Como mencionamos Previamente Primero se premiará La categoría Sus 20 Al equipo Con el Infonavit Camioneros Como campeón Y elegimos De las de la carrera Como subcampeón Cuando vemos Que están preparando El baño Para mojar a Melitón Ahí vemos Ayer que llega Maremoto Ya llega Ya Y lo vayan Le tocó el baño A Melitón Hernández Con esa agua Helada Prácticamente Le vaciaron Hasta El hielo Y todo el rollo Cuando ya Siguen los festejos En la grada Por parte del equipo Infonavit Cuartitla Vemos que la gente Que venía a apoyar A la Nacional Se va retirando Pero bueno Debe irse Con un sabor de boca Muy bueno Eric Porque su equipo Equipo agarrido Y el equipo De la Nacional Dejó todo Dentro del terreno de juego Al equipo De Conolín Cuatro De la Nacional Así mismo Hace una entrega En el motivo De 15.000 pesos Al campeón Infonavit En el motivo Toma medallas Un juego de paz Con Camargas Ahí está El juego de otra Para dos Contrándole Un juego de paz Con Camargas Ydestottim Del equipo Desahogя Paraleli Campeones ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Cambión! 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 ¡ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ� Es todo por ti. Somos campeones.